Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, lunes, 13 de marzo, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Hemos recibido muchos mensajes de varios hermanos y hermanas. Pidiendo oraciones de liberación y curación, para conseguir un trabajo, tener abundancia en su hogar, por la paz en la familia, por la curación de un familiar, para enfermedades, otras adicciones, liberación de las drogas y el alcohol. Sabemos lo difícil que es para algunos llevar sus cargas. Situaciones que a veces ni siquiera podemos imaginar, pero Dios proveerá. Por eso te invito, hermano o hermana, a que nos acompañes en la lectura del Evangelio y en las reflexiones de hoy. El Evangelio es la palabra de Dios. Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Necesitamos estar con Él, estar en oración. Conectar nuestro espíritu con el Altísimo, mantener nuestra fe en Cristo. Nuestro Maestro y Libertador, con su poder sanador, actuará para liberar cada uno de nuestros problemas, para traer la solución a cada uno de nosotros. Antes de eso, les pido que nos ayuden a llegar a más hermanos y hermanas que puedan estar necesitados de una oración, de una palabra que toque sus corazones. Deja en los comentarios tu petición de oración, el nombre de la persona a la que debemos pedir a Dios y a la Virgen que intercedan por una gracia. Deja tu testimonio, esto solo glorifica su nombre, y sabremos que nuestro objetivo se está logrando. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con más gente, así YouTube recomendará este video, amén. Todas las personas son felices cuando otras personas dicen lo que quieren oír, pero no todas las personas son felices cuando otras personas dicen lo que necesitan oír. Todos querían que Jesús hablara de una religión en la que manipularían al propio Dios mediante el ritualismo, en la que Dios sería el siervo y el hombre el servido, en la que Dios solo tendría deberes y obligaciones y los hombres derechos, en la que Dios tendría que actuar todo el tiempo para corregir las consecuencias de la irresponsabilidad humana. Como este no era el contenido de la predicación de Jesús, que no se plegó al juego de poder y privilegios de su tiempo, sus conciudadanos lo excluyeron y quisieron matarlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios. Dios Todopoderoso Padre. El Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura. Había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, no sanó ni uno solo de ellos, sino Nahamán el Sirio. Lectura del Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5, versículo Zou 15a. En aquellos días, Nahamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Nahamán. Ella le dijo a su señora, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Nahamán a contarle al rey, su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Nahamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al recibir esta, sabrás que te envió a mi siervo Nahamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó, pues, Nahamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Nahamán se alejó enojado, diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, o cuanto más, si sólo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Nahamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepte, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Namán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. El reino de Dios está entre nosotros. Estamos en la ciudad de Nazaret, la cuna donde Jesús fue educado por sus padres. Y entonces, como hacían en otros lugares, comenzó a hablar a los hombres de la ciudad en la sinagoga. Aunque maravillados por las palabras de Jesús, estos hombres no recibieron la gracia de sus milagros en sus vidas. No tenían el corazón abierto para recibir tales milagros, y por eso se pusieron furiosos cuando Jesús afirmó, basándose en dos pasajes del Antiguo Testamento, que la gracia llega a los que abren su corazón a lo nuevo, a la buena nueva. Jesús había crecido, evolucionado en cuerpo, alma y divinidad durante los años que pasó lejos de su ciudad. Y qué repugnante es cuando queremos aportar algo nuevo a personas que han crecido con nosotros, y no nos dan credibilidad. Dan ganas de hacer lo que hizo Jesús, denunciar la falta de apertura de esas personas, y emprender el camino hacia otra parte. Creo que así es como te sientes cuando vuelves a tu casa, a tu calle, a tu barrio, a tu ciudad. Tu marido, tu mujer, tus hijos, tus parientes y muchos de tus vecinos, o compañeros de trabajo que creen que ya te conocen y que, por tanto, no tienen nada que enseñarles, ni prestan mucha atención a lo que dices. No creen que tengas mucho que aportar a sus vidas. Y al final parece ser sólo eso, un sentimiento de superioridad sobre ti, que puede haber crecido en tamaño, pero que puede no haberse desarrollado tanto como persona. Es como si fuera vergonzoso aprender o recibir algo de alguien a quien consideras igual o, menor, que tú. Queremos tener éxito en un entorno en el que la gente nos acoja y nos admire, pero no siempre se nos acoge y admira porque seguimos las enseñanzas de Dios. Es difícil para todos nosotros evangelizar a la gente en el lugar donde todos nos conocen. Es lo que le ocurrió a Elías, en un tiempo de sequía y hambre, benefició a una mujer extranjera de la tierra de los Sidonios. Lo mismo le ocurrió a Eliseo, curó de la lepra a un general sirio, mientras en Israel la enfermedad afectaba a mucha gente. La conclusión de Jesús era clara, como la gente de su ciudad insistía en no prestarle atención, se sintió obligado a ir en busca de quienes estuvieran dispuestos a acogerle. A los duros de corazón, sin embargo, sólo les quedaba el castigo. A veces no tenemos éxito donde queríamos, pero el Señor nos envía a alguien que ni siquiera podemos imaginar, para que a través de nosotros obtenga curación y liberación. Así que, como Jesús, insiste en el anuncio, la curación y la liberación de los tuyos. Por otra parte es para mí y para ti esta palabra. ¿Has seguido el crecimiento de un sobrino, hermano o primo más joven? ¿No tienes la sensación de saberlo todo o casi todo sobre esa persona? Es un error. Así que la lección de hoy es, no te creas superior a nadie. Mantente abierto a nuevas posibilidades. No hay que avergonzarse por aprender o recibir algo de una persona que consideras menos experimentada. Además, no hay pobre que no tenga nada que dar ni rico que no tenga nada que recibir. Nos necesitamos unos a otros y aprendemos unos de otros. La reacción de la gente de Nazaret ante la predicación de Jesús fue de abierto rechazo. Tal fue su desprecio por las palabras del Maestro que decidieron eliminarlo arrojándolo por un acantilado. Es posible imaginar la decepción de Jesús ante el rechazo de sus paisanos. Intentó comprender la situación, recordando las experiencias de profetas del pasado que, rechazados por su pueblo, fueron acogidos por extranjeros. Lejos de mí y de vosotros seguir el ejemplo de la gente de Nazaret. Jesús quiere encontrar en nosotros una apertura para acogerle y una disponibilidad para convertirnos. Nadie está obligado a aceptar esta invitación. Sin embargo, cerrarse a Jesús significa rechazar la propuesta de vida, de salvación que Él, en nombre del Padre, vino a traernos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Gracias.